La fea táctica de Emi Martínez, el arquero que se comió a Colombia en penales. ¿Debían expulsarlo? Gambeteros Argentina pasó a la final de la Copa América, pero no sin polémica, no sin que las cosas se pusieran feas. Pues el arquero de Argentina, Damián Emilio Martínez, provocó a los jugadores colombianos en la tanda de penales y aunque en Argentina lo vieron como un acto de gran valor y coraje, en Colombia no están nada de acuerdo. ¿Debían expulsarlo? Aquí te contamos. La semifinal entre Argentina y Colombia se fue en el tiempo regular con empate a uno. Lautaro Martínez y Luis Fernando Díaz, cada quien para su selección, lograron llevar esto a la largue y al final a los penales. Y fue en la tanda de penales donde comenzó el show. La tanda comenzó tranquilita, como cualquier otra tanda de penales, con un poco de nerviosismo por parte de ambos equipos. Juan Cuadrado anotó, Messi llegó para el empate y en el camino frenó a Dibu Martínez para decirle ¡Vamos la concha de la lora! Que retumbó en todo el Estadio Nacional Mané la Rincha de Brasilia, que sin público, hacía que esta tanda de penales pareciera un standoff entre vaqueros de cada penal. Estas palabras del máximo ídolo de su selección actualmente pusieron a Emi, Dibu Martínez, en un modo bastante extasiado, pero al mismo tiempo agresivo y el portero comenzó a gritarle cosas a los rivales. Y aunque esto es muy común, sus gritos sí fueron bastante duros. Davidson Sánchez se paró desde los once pasos y el portero comenzó a decirle ¡Lo siento, pero te como! Y sí, lo desconcentró y falló, como por arte de magia. Bueno, tal vez no fue arte de magia. Lo más probable es que esta actitud despreocupada del portero haya puesto nervioso al jugador del Tottenham e hizo que la fallara. Tal vez el guardameta solo la adivinó, pero ahí comenzó el principio del fin de los colombianos. Rodrigo de Paul falló al siguiente. Y Jerry Mina, quien ya había tenido protagonismo en esta copa al bailar en sus festejos, fue el siguiente en tirar. Pero aquí el portero albiceleste comenzó a ponerse prepotente y confiado. Si ya le había funcionado la malvada táctica, la haría de nuevo y con más fuerza. Dibu, a mitad del silencio de Brasilia, comenzó a gritarle a Mina. Después de este discurso, Jerry Mina tiró. Y sí, Emiliano Martínez se la cumplió, la atajó. Y en ese momento se convirtió en héroe para los argentinos y en villano para los colombianos. El portero luego celebró con un gesto bastante obsceno, burlándose de los rivales y, como les dije, fue un héroe para los argentinos y hasta Leo Messi lo sintió. En cuanto Mina cayó en la trampa, el portero no dejó de hablar y comenzó, sin dudarlo, a seguir atacándolo con estas palabras. Esto es lo que dice, no te da para festejar, ¿no? Te veo nervioso. Mira que está un poquito adelante la pelota. Sí, sí, hacete el boludo. Ya te conozco a vos. Te gusta. Te reís de los nervios. Mira que te la como, hermano. Mira que te como, hermano. Esta emoción también contagió a Leo Messi, que tras el atajadón comenzó a gritarle a Mina Baila ahora, baila ahora. Haciendo referencia a los festejos que hace cuando anota el jugador colombiano, ya que suele bailar al anotar los penales. Borja le anotó a Emiliano en el siguiente penal, pero esto no evitó que le llamara ca... A lo que el árbitro lo cayó y le dijo que no usara esas palabras, aunque no hubo ni una tarjeta. Eso no impidió que cuando Borja le anotó, después de los insultos, le celebrara en la cara por su prepotencia y sus burlas a los colombianos. La pregunta aquí es, ¿debieron amonestarlo? Tal vez si el árbitro no hubiera sido tan suave, con las groserías, no hubiera seguido desconcentrando a los rivales. Pero veamos qué dicen las reglas. El árbitro Javier Castrillo, reconocido por su trayectoria, salió de inmediato a hablar de lo que él vio, dejando claro que Martínez debió ser expulsado por conducta antideportiva. En primera amonestado por cómo le habló a Mina y una segunda amarilla por su lasciva celebración, que claro, era un insulto claro al jugador. La regla dice que la conducta antideportiva es un comportamiento disruptivo que afecta a la competitividad o a la integridad del torneo. Y pues, esto es muy ambiguo. Para muchos árbitros es normal que el portero y jugador se hablen entre ellos. Para otros, el tono del jugador es una burla. La verdad es que todo es muy ambiguo y tristemente para unos y felizmente para otros, esto queda en apreciación arbitral. ¿Crees que debieron expulsar al guardameta?